Arranca esta segunda jornada del grupo de 20 segundos al ataque de Calafé Pascual con Chaus, Chaus con Duménez, Vives, el disparo de Vives queda muerta y Duménez Mira el disparo del rechace, Corona Ojo a la Contra García 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 le paga dos con el FACU midas a punto de perderla Chau 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 en la esquina, sigue Chau, con Jordi Jordi Gol Yo Descanso Y hay tiempo muerto en la pista, perdido Mira Mira, que la juega al largo Se la queda a Yepi, si no contra uno, Selva, que dispara Gol Yepi, Yepi, Yepi Yepi, 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 Yepi Y Yepi en el uno contra uno Chicharrón Yepi, la para a Grona El rechazo para Yepi Sigue Yepi, Yepi, que Yepi El disparo y llega Chau y Gol Chau 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 chau. Veemos la repetición. Cómo llega champi por ti la para camps le pegó directo a ortiz a través directo camps que la vuelva a parar sigue ortiz llega pascual ortiz atrás para garcía garcía que dispara camps que la vuelva a parar y amor si la pone gol gol de garcía gol de garcía que acorta distancia aquí una repetición por si la pone garcía quiere jugar con ortiz la pierde vive vive solo y dispara gol 2 y ahora al final que a la fe y 5 ha salido mirko pascual gol pasqui 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 9 41 para llegar al final 7 56 para llegar al final chau se va hacia el izquierdo hasta el amigo derecho chau gol yo chau 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 752 para llegar al final arrau escuadra chau segundo paro llega georgico a la asistencia el pase de Vives segundo palo llega Jordi palo coloca la escuadra de atrás Chau se va a hacer a la izquierda a derecha la paga la levanta la pica corona la para, llega Jepi gol, 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 gol Jepi hace el noveno, llegando Jepi desde atrás Jepi se perde, la pierde corona 5 segundos, corona que se la quita de encima y se acaba el partido con el resultado de Calafei 0, perdón, Calafei 9, Sarzana 2 segundo partido de la liguilla del grupo en el tiempo de la liguilla del grupo y de la selena enujemy con el miedo con el miedo casi solo zt eso está ? Gracias por ver el video.